¡Suscríbete al canal! Atleta sanjuanino que nos representó en el Mundial del Triarunner y esto nos decía. Buenas tardes, quería contarles que ya estoy de vuelta en San Juan después de haber tenido un gran mundial y estar compitiendo con grandes atletas del mundo, con los mejores por supuesto. La verdad que me fue bastante bien, creo que era una carrera bastante rápida a lo acostumbrado, eran 44 kilómetros de mucha intensidad. La verdad que me costó, sufrí un poco el nivel del circuito que era muy rápido, pero contento con lo logrado personalmente y con el equipo. ¿Tenés una historia Almateur para compartir? Comunicate con nosotros al 264-554-9563. Almateur, 264-554-9563. ¿Qué queda para fin de año respecto a las competencias importantes? Me encuentro ahora entrenando ya, encarando los próximos desafíos que se vienen. Voy a hacer 70 kilómetros en Córdoba, la carrera U-Touch, ahora en julio, preparando el gran desafío que son 170 kilómetros en la UTMB en Francia. Así que estamos a full de nuevamente acá en San Juan. Quería mandarle un saludo a toda la gente que me estuvo apoyando y que me estuvo ayudando para este gran desafío que tuve hace poquito en Europa. Y bueno, contento y feliz y con muchas ganas de seguir adelante. Un saludo grande y gracias por todo. Franco Oro, uno de los atletas sanjuaninos que nos representa a lo largo y ancho de la Argentina y también en el más alto de los niveles mundiales. Gracias. Gracias.